El proyecto de Banco Galicia es el claro ejemplo de que combinar tecnologías como inteligencia artificial y microservicios, con resultados concretos, es solamente el comienzo de un cambio de paradigma en la construcción de soluciones en la industria financiera. Antes de que implementáramos esta solución de NLP, abrir una cuenta para un cliente empresa era un proceso bastante difícil. Debían ir a una sucursal, llevar toda su documentación, pactar un encuentro con su ejecutivo de cuentas y esa documentación era procesada, analizada y verificada por personas en su punta a punta, desde la recepción, la validación, hasta los procesos legales. Un proceso onboarding de una empresa podía tardar aproximadamente 20 días. NLP es la sigla de Natural Language Processing, que lo que significa es que el sistema es capaz de interpretar lenguaje similar a como si fuese un humano, con todas las bondades que tienen los sistemas, que es la velocidad, ¿no? Nosotros no podríamos memorizar 500 tipos de documentos, la inteligencia artificial, sí. Bueno, Red Hat Consulting nos ayudó no solamente en identificar cuáles eran esas capacidades técnicas que necesitamos, sino también en guiarnos en la definición de roles y en la definición de nuevos procesos. NLP se implementó utilizando tecnología open source a través de OpenShift, que es nuestro repositorio donde desplegábamos toda la solución. Lo que sí nos permitió brindar son todos procesos de autogestión 100% digitales. Entonces, ahora un cliente puede, un cliente de empresas, puede hacerse cliente sin necesidad de ir a una sucursal y tampoco tiene que esperar esos 20 días. El tiempo que ahora tarda el banco en analizar documentos son segundos. Haber migrado este proceso a un proceso más automático nos permitió ahorrar costos operativos cerca del 40% y también nos permitió ser el primer proyecto en una serie de proyectos de automatización utilizando inteligencia artificial que suponen una eficiencia para otros proyectos del banco. Trabajar con Red Hat nos permitió aprender nuevas formas más colaborativas de desarrollo. Nos permitió también expandir nuestras capacidades utilizando tecnologías open source de forma segura y nos permite también escalar nuestras soluciones hacia la nube.